Bienvenidos a Cupra Garage Brineos with Seat. Conozcan las promociones que tenemos para ustedes en nuestro departamento de autos usados y seminuevos en este mes de junio. Así es amigos, recuerden que nosotros contamos con una amplia variedad de autos seminuevos y usados y por supuesto tenemos autos multimarca y, pues no olvidar, Grupo Volkswagen como sea. Quédate en este video y conoce un poquito más de las promociones que tenemos para ti. Así es amigos, uno de los autos que tenemos disponibles en nuestro inventario de autos seminuevos y usados es este Versa modelo 2019 en su versión Sense. Este auto es transmisión manual y en promoción tiene comisión por apertura totalmente gratis. Y si son amantes de la marca Seat, ¿qué les parece este Seat Ibiza modelo 2021? En su versión Style en transmisión estándar con un costo de $320,000 pesos solamente en este mes de junio lo pueden adquirir con seguro gratis y comisión por apertura. Si lo que ustedes están buscando es un auto sedán de la marca Volkswagen, tenemos este Bento en su versión Comfortline modelo 2018, transmisión automática. Este auto cuenta con el 1% de comisión por apertura. Amigos, recuerden que podemos tomar tu auto cuenta para que puedan estrenar cualquiera de estas unidades. Les vamos a estar dejando aquí los números telefónicos para que nos soliciten el inventario disponible y las promociones que tenemos en este mes de junio. No olviden que estamos ubicados en Calzada Vallejo número 1010 frente al Metrobús Montevideo en Ciudad de México. Amigos, no olviden regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos esperamos en Cufra Garage Prineos with Seat. Hasta la próxima.